Hola mi gente bonita, mi nombre es Leonel Villanueva Mi nombre es Timbero Yo no es nombre, o sea Yo soy Timbero Y el día de hoy sean bienvenidos a Circuitos Día Número 3 Bueno, les vamos a explicar un poco De que se va a tratar el circuito El día de hoy, recuerden que yo llevo ganando Los dos días anteriores, así que Vero, te tienes que poner pila ¿Qué le puedes decir al Timbero? Porque mucha gente está comentando Timbero, que voy con Vero Hoy si no los decepciono, hoy si gano A darle con todo La Vero dice que va a ganar hoy Ustedes vamos a ver si es cierto, no creo Pero vamos a intentarlo Que lo intente, vamos a ver si puede Bueno, la cosa está así El circuito de hoy vamos a empezar A la parte de la piscina Atrás de nosotros está la piscina Y está el broncolín De la piscina vamos a empezar En nuestro circuito Luego vamos a pasar al broncolín Vamos a abrir el broncolín Oh, trampolín Rápidamente vamos a pasar al trampolín Luego de abrir el trampolín Vamos a buscar un número Del 1 al 5 Primero el 1 o no importa el número No importa, ¿verdad? Ajá, del 1 al 5 En la piscina tenemos unos platos Debajo de la piscina Los cuales tenemos que darle vuelta Para el primer número que agarremos Del trampolín Este va a ser el primer número Que vamos a venir a buscar abajo en los platos de la piscina Así que si nosotros podemos hacerlo Desde fuera de la piscina Para no mojarnos Está muy bien Pero si no alcanzas como el número O los platos Tienes que entrar a la piscina A buscar el número correspondiente Al número que hallaste en el broncolín Cada ida a trampolín Tenemos que cruzar una llanta Dos llantas De este obstáculo que está aquí Del lado aquel Hacia el lado de enfrente Los dos veces O las cinco veces que pasemos Tenemos que pasarla Tenemos que pasar la llanta Y lo mismo para regresar, ¿verdad? Sí, lo mismo para regresar O sea que vamos a venir Y vamos a pasar una llanta Luego cuando ya hayamos el número Vamos a regresar Y vamos a pasar las dos llantas De nuevo al otro lado Así Luego después de todo eso Que terminemos aquí Con los cinco números Vamos a pasar directamente A unos palos que tenemos allá Obstáculos Ajá, unos obstáculos En zig-zag En zig-zag Tenemos que pasar por debajo de ellos Por bajo Luego el otro en zig-zag Por bajo de ellos Luego cuando pasemos Esos obstáculos Por el zig-zag Debajo de ellos Vamos a ir a la mesa Tenemos como 10 o 15 vasos En una mesa Los cuales los tenemos que ordenar En dos líneas Luego tenemos que regresar Hasta el último obstáculo Que hayamos vencido Y desde ese obstáculo Tenemos que botar los vasos Que no queden ninguno Con unos sacos Ajá Con unos saquitos Con unos saquitos Que no queden ninguno En la mesa En la mesa Luego después de haber botado Esos vasos Vamos a regresar al obstáculo Y vamos a llevar Cada obstáculo por obstáculo A formar un cuadro Un cuadro Vamos a formar un cuadro Con unos bloques Que tenemos allá del otro lado O sea que esto va a ser Todo el circuito Va a ser todo el patio Después que formemos ese cuadro Vamos a ir a la piscina Que tenemos del otro lado Y vamos a traer pieza por pieza En medio del cuadro Para armar nuestro último obstáculo En ese último obstáculo Vamos a tener cinco vasos Con varias pelotas Ok son seis vasos El que termine Los seis vasos Con las seis pelotas Va a ganar el circuito Del día de hoy Y el que lo haga en menos tiempo Es el vencedor Ajá Recuerden que el día de hoy Lo va a hacer uno por uno Porque no tenemos Mucho espacio Por eso no pudimos hacer Los obstáculos Para dos personas Al mismo tiempo Entonces Esto va a ser Con temporizador Vamos a ver el tiempo Quien lo hace En menos tiempo El que lo haga en menos tiempo Va a ser el ganador De este circuito Así que Yo creo que vas a ganar vos Porque vos sos bueno En la puntería Pero no sé Vamos a ver Que tal Nos va con esto Así que Sin nada más que decir Vero Que empiece este video Vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Ya lo quedaste! ¡Tres! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! 2 minutos 2 minutos ya 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 Gracias por ver el video. ¡Tres minutos veinte! ¡Tres minutos veinte! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cuatro minutos veinte! Te faltan cuatro. Dos pasos, dos pasos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cinco minutos veinte. ¡No puedo! 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 6 minutos 30 7 minutos 30 7 minutos 20 8 minutos 30 8 minutos 30 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 la señorita, el timbero está perdiendo señores, está a punto de perder este circuito del día miércoles, 8 minutos 10 segundos, 8 minutos 10 segundos. Le hacen falta dos. 9 minutos con 10 segundos, 9 minutos 10 segundos y solo una pelota. ¡Una! 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 ¡Oh! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gracias! ¿Cómo te sentí, pero? ¡Ha ganado! ¡Ganaste, simbota! ¡No! ¡Por ustedes! ¡Timbero! Amigos, así ha terminado el circuito del día de hoy, pero me ganaste. Por unos segunditos fueron. Solo fueron unos segunditos, por los cuales me ganó a ustedes. No me siento mal porque lo hice igual, porque ya Javier en cuánto tiempo lo había hecho. Y antes de por eso te apuraste. Ganaron el día de hoy, yo llevo dos días ganados y Vero un día ganado. Así que mañana tendrías que ganar de nuevo, pero para que el viernes sea un circuito más grande y que sea el desempate para ver quién se lleva toda la semana. Así que suscríbanse si no se han suscrito. ¿Algo que querás decirle al Timbero? Ay, gracias y gracias por esos mensajes que me han mandado de apoyo. No crean que es fácil. Desde las 2 de la tarde estamos para grabar armando todo y es súper, súper cansado. Y para mostrarles a ustedes 20, 25 minutos y nosotros desde las 2 de la tarde, 4, 5 horas en todo esto. Yo admiro a las personas que hacen estos videos para ustedes. Así que sigan apoyando a mi hermano. Gracias. Timbero. Esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos en un próximo video. Bye.